La Escuela Experimental Bilingüe Francisco Morazán pone en práctica muchas estrategias que son un verdadero ejemplo de educación. 16 de sus 32 maestros dominan el idioma inglés y para el 2017 esperan tener el 100% de sus educadores bilingües, además de trabajar con un sistema en el cual los padres de familia son los que administran los fondos de la institución. Entramos en una etapa de transformación desde el año 2007, puesto que antes del 2007 era una escuela bilingüe, ahora de 6 grados, ahora es un centro básico de 9 grados manteniendo el sistema bilingüe y aparte del sistema bilingüe el desarrollo de varios programas en la institución que hacen que la institución se salga de los parámetros comunes y pueda tener un trabajo más técnico, práctico y teórico. La cafetería de la escuela funciona con la cosecha de legumbres y tilapia que los mismos alumnos realizan y no se brinda a los niños comidas chatarras como refrescos de cola, churros y dulces, además de las ganancias que genera la tienda de útiles escolares que también es manejada por la Asociación de Padres de Familia. Pues para mí buenos beneficios hay acá, porque en primer lugar nos dan muchas comodidades para tener nuestros niños, más que todo por la salud, por el trato de la escuela, de los maestros, es un trato bien especial para los niños. Los laboratorios de inglés, química y computación están equipados con la última tecnología y aseguran el aprendizaje de los alumnos. Además, la meta de la escuela es que sus estudiantes lleguen a la secundaria con un 90% del idioma inglés. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Kelly Vanessa Díaz Rivera. Soy de Santa Bárbara. Yo vivo en Colonia El Playón. ¿Puedes decirme los nombres de tus padres? Mi madre es Mirna Lidia Rivera y mi padre es Lico Federico Díaz. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo dos hermanos y cuatro hermanas. ¿Qué te gusta de esta escuela? Me gusta que la clase de inglés, me gusta que la profesora es muy especial y nos da la clase muy bien. ¿Te gusta hablar inglés? Un poco. Bienvenidos a ti, Vanessa. Bienvenidos a ti, también. Este método que se ha implementado en esta escuela ha sido de mucho beneficio para los alumnos, que reflejan la calidad de la institución en sus conocimientos. Están Ciclaude Pérez, Noticiero Campus Televisión.